Está buenísima la comida, ¿eh, mamá? Buenísima. ¿Y qué cajón que la has echado? Una hierba que tenías tú en el cajón, pamiguera, orégano. ¡Uy, la madre que te parió! Mamá, ¿tienes lo mío? Sí, hijo, toma. Aquí tienes. ¿Está toda la entrega? La entrega, claro que tienes. Ahí, la entrega. ¿Y empaquetas como siempre? Hombre, con ellas las concretas y vete ya tomar mucho por culo a tu casa. Mamá. Dime. ¿Sabes una cosa? Que he conocido una muchacha nueva que estoy saliendo con ella. Anda ya, y dime cómo se llama. Maite. Muy bien. Yo lo que quiero es que seas una mujer como Dios manda. Hombre, como Dios manda no sé, pero manda, manda como Dios. Me cago en la leche. Con el móvil, con el whatsapp y con todo esto. Mamá, ¿qué haces? Pues aquí peleándome con el whatsapp. Joder, con la edad que tienes no sabes ni utilizar whatsapp. Vamos, y tú, con 48 años que no sabes ni plancharte una camisa, lo que te tienes que ir ya de la casa, hombre. Que ya llevan bastante tiempo aquí abusando de mí. Oye, mamá. Dime. ¿Qué es un resucitado? Pues es como una persona que está muerta tres días y el que hace cuarto se espabila. Ah, entonces como papá, ¿no? No, tu padre era un borracho. Mamá, ya estoy aquí del trabajo. Oye, ¿qué hay de comer? ¿Qué vengo en mayo? ¿Qué es lo que te apetece, hijo? Pues llevo un montón de tiempo sin comer rabo. Bueno, pues ya verás tú cuando llegues a mi edad. Mamá. Joder, mamá, estoy buscando el pan y el pan que ahí se ha puesto verde. Pues si está verde, décelo a tu hermano que es vegano. Gracias. 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 Gracias.